¡Un aplauso inmenso! ¡El campo! ¡Por la bola! ¡Por el campo del campo! Todos lo saben, este es un resultado, los años de la ciudad alcalde Con su experiencia no hipotiza Los resultados están a la vista El campo sabe cuánto creció Y el municipio sigue oro Carlos Vela es el alcalde Lo sabes tú, todos lo sabes Espejos y tres resultados Carlos Vela es el alcalde El 27 de octubre para la alcaldía marca Carlos Vela, Partido Liberal ¡Que viva el campo! Hoy es un día de muchísima alegría Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Quiero agradecerles infinitamente este acompañamiento Al equipo de trabajo A todos ustedes, muchísimas gracias Señor Gobernador, muchas gracias por estar aquí con nosotros Carlos Julio, Don Jairo, Luis Fernando, Crisanto, Antonio Carlos Fernando, Lorena, Enio A todos De verdad que me hacen muy feliz Hoy este día Este día es Un día histórico Es un día Es un día de muchos compromisos Yo sé que ustedes saben Siempre he sido de compromisos Y hoy los ha ratificado Muchos de ellos nuestro gobernador La salud Sé que se requiere seguir invirtiendo en la salud Seguir descentralizando la salud Seguir mejorando nuestra infraestructura y equipos La educación Es clave para el desarrollo de los tambeños Necesitamos más colegios como el de Pueblo Nuevo Ciprés Nos queda San Joaquín Piagua Y muchos más Quiero dar un saludo también Muy especial a mi familia A mis papás A mi esposa Que también está por allí Muchísimas gracias Esta Esta oportunidad También es para la parte vial Sé que hay un gran compromiso Con nuestra variante a la cabecera Con el pavimento hacia El Alto del Rey Pero hay muchas vías más Que también quieren ese inicio del pavimento Y que son departamentales La vía Monterredondo La vía Uribe La vía Chisquío La vía San Joaquín Que se ha vuelto Caballito de batalla En muchas épocas Pienso que esta vez Tiene que haber esa oportunidad También para San Joaquín El Alto del Tablón Tiene que ser una realidad Yo sé que Esa avioneta Aterrizó en un sitio Y que ustedes lo conocieron Qué bueno que